para arrancar te voy a enseñar algo fácil empezó pablo y ya desconfié de él siempre hay que desconfiar de adultos que te dicen esto no duele nada esto picante o esto es algo fácil porque siempre siempre mienten igual que la gente no sólo adultos que dice yo siempre voy de frente ese seguro que te clava el puñal por la espalda se llama bandeja terminó pablo pablo agarró una pelota y se paró junto a mí cerca del tablero a un costado de la llave ahora siguió pablo atenderme bien viste cómo hacer no mira otro chico alto de pelo negro ondulado piel muy blanca y algunos granos y un par de pasos saltó y dejó caer la pelota en el aro paradito acá explicó pablo derecha izquierda rodilla arriba y tiro y ahí mismo me mostró el ejercicio un paso de carrera con la derecha luego con la izquierda levantó la rodilla derecha salto y hizo un doble viste fácil no a veces a la gente le gusta hablarme como si fuera un débil mental no sé por qué si respondí bueno empiecen dale y sin más comentario caminó hacia el otro lado donde se encontraban los que jugaban bien dónde estaba fefi por supuesto adrián con un suspiro contemplé a mi hermano hacía lo mismo la famosa bandeja pero daba giros en el aire cambiaba la pelota de mano parecía jugar bueno y doña rosa me volví tratando de ubicar quién había hablado el mismo chico rubio que picaba la pelota como loco antes de empezar que estaba en el grupo de los que sabían sonrío dije bueno y doña rosa miré mis bermudas rosadas los nuevos los viejos los que sabían los que no sabían todos rieron fefi pensé y siguió el rubio tiras o jugas a las estatuas las risas aumentaban y como siempre que hay que hay risas alrededor mío generalmente acerca de mí claro me pregunté cómo callarlas por lo general el 99 por ciento de las veces no hay manera la gente se ríe de mí y punto pero esta vez de repente di un paso con la derecha luego a la izquierda levanté las rodillas al té el aro estuvo sorprendentemente cerca y dejar caer la pelota allí resultó como dijo pablo crearse crearse o no fácil otro agarró la pelota porque ya era su turno yo acababa de hacer un descubrimiento las risas se habían cortado fui hasta el final de la fila desde el otro lado fefi me mostró el pulgar arriba el chico que me había gritado primero saltó una risa y siguió su juego la bandeja no me causaba problemas resultaba fácil lo cual era toda una novedad porque eso de que las cosas resulten fáciles no es lo mío lo mío es siempre difícil 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 así que todo bien con la famosa bandeja pero como en realidad nunca nada me viene bien ya le descubrí la desventaja mejor se tornó aburrido no tenía gracia era siempre lo mismo mi primo mi hermano en vez de encarar el aro de frente por ejemplo se pasaban y tiraban para atrás sería muy difícil parecía de lejos mucho más entretenido adrián se elevaba en el aire flotaba giraba así que una vez que acababa de encontrar algo fácil listo a complicarla se ha dicho decidí que iba a hacer lo que hacía adrián para hoy doña rosa miré el aro piqué la pelota derecha izquierda rodilla arriba me pasé el aro y tiré hacia atrás la pelota entró sin problemas me llamó lucas le dije al que me había hablado dale pasa la pelota y vos me vas a decir a mí que nunca jugaste al basquet pablo me contemplaba rugando la boca en serio nunca le contesté y entonces cómo sabes tirar bandejas para atrás no sé me sale es más entretenido pablo dejó de arrugar la boca para pasar a arrugar la naliz sacudió la cabeza y me aturdió con su silbato vamos a armar cinco equipos dijo mientras nos juntaban la mitad de la cancha arrancamos con los nuevos y vamos viendo los demás esperan afuera un ratito roma dos equipos de cinco juntando a los siete que habían practicado conmigo más dos de plantel uno era tan alto como yo pero de movimientos rápidos té es bronceada y sonrisa de publicidad de pasta dental pablo lo presentó como tomás el otro era el rubio que me había llamado doña rosa por primera vez su nombre era marcos bueno vamos a saltar todos se pararon fuera del círculo central mientras que tomás se quedó allí preparándose para saltar está bien que no sepa nada de básquet pero sí sé que comienza con un salto tampoco soy un hombre de las cavernas lucas me dijo pablo venía a saltar y me dio hasta que quedé frente a frente a frente con tomás adrián sacudía la cabeza y torcía la boca fefi me hizo un gesto para que atendiera suerte doña me dijo tomás para mí más completa pervergida bueno a ver qué sale pablo pitó y arrojó la pelota salté lo más que pude pero tomás parecía uno de esos cohetes que salen de la nasa ya había cacheteado la pelota hacia atrás antes de que yo llegara a estirar el brazo la pelota derivó hacia un contrario ya fui a marcarlo con toda mi energía doña llevan a ver el silbato de pablo me interrumpió qué pasa pregunté qué hace sonrío pablo eso es falta falta no podés tocar al contrario y la bandeja se hace cuando va llegando al aro si no vas picando la pelota mientras recorres la cancha se cobra caminar de veras nunca ha visto un partido de básquet no de veras está bien te creo capaz que si era un poquito de las cavernas hagámelas corta en el partido lo más fácil fueron los rebotes al ser alto era papa aparentemente ahí lo importante era darle la pelota rápido al base que era el encargado de organizar el ataque en mi equipo era marcos que de repente empezó a decirme cosas como buena o bien o así así antes del doña rosa y al final hasta que me dijo que quedara en el plantel plantel que plantea yo no tenía la menor intención de quedar en ningún plantel en caso podría quedar en el plantel preferí callarme basta de hombre de las cavernas al menos por un rato sin embargo antes de irme pablo me llamó luquitas no te quedas un minutito siempre que un adulto te pregunta te podés quedar un minutito seguro es más que un minutito además no hay minutitos todos son iguales duran 60 segundos si sos zurdo no si bueno vení y ahí me llegó hasta uno de los alos y se le dio por hacerme tirar al principio tiré de cualquier manera esperando que al fin me dejara irme pero no me dejaba y a cada rato me decía dale dale o así ves por supuesto raba la mayor parte de las veces pero él me ponía una cara como diciendo por dios que salame como tira que me puso de mal humor y listo decidí complicarme la vida un poco más y tirar bien y de a poco empecé a invocar y lo que era todavía peor a divertirme y la cara por dios que salame se transformó en una cara nada mal y ahí cometí un error fundamental que fue entusiasmarme hasta llegué a ver a la morochita la tal filomena estaba sentada en la de una junto con tamara y adriana como soy una gran luminaria de la humanidad me llevo unos segundos comprender que me estaban mirando y que por tanto no podría errar y entonces por supuesto re quebró la muñeca y flexionó un poco las piernas señaló pablo mientras me pasaba de nuevo la pelota entreté unas veces más con suerte diversa nada mal nada mal sufrió pablo aprendiste la técnica rápido muy rápido mañana volvé no llegues tarde porque me recaliento con los que llegan tarde escuchaste tenemos tres semanas para definir el plantel así que no hay tiempo que perder pablo se fue y yo me quedé pensando que sí que evidentemente pablo consideraba que yo podía quedar en el plantel aunque nunca en mi vida decía quedar en el plantel de nada y más ni siquiera lo considere como una posibilidad en mi vida de repente me vinieron ganas de quedar en el plantel sí como si fuera un plantel que llevaba diseñando por años y así de ese modo ya tenía un objetivo en la vida que que bárbaro me dije